El equipo de Gobierno Popular llevará al pleno de este próximo jueves una propuesta para el pago de 5 millones de euros de la deuda pendiente con la Seguridad Social. La reducción del débito se realizará con cargo a los fondos de participación en los tributos del Estado del año 2013, según ha informado el consistorio en un comunicado. La propuesta del concejal de Economía, el Popular Manuel Aguilar, recoge que el consistorio arrastra una importante deuda con la Seguridad Social, heredada de anteriores corporaciones y que supera los 40 millones de euros. En este sentido, el abono de estos 5 millones, aseguran, permitirá la obtención de un acuerdo definitivo para el pago de la deuda total. Desde el Ayuntamiento recuerdan que la Tesorería de la Seguridad Social anuló el pasado 23 de mayo de 2011 el plan de pagos que existía. El equipo de Gobierno lo achaca el incumplimiento de compromisos por parte del anterior Gobierno socialista. El responsable del área económica ha hecho referencia además a las dificultades económicas que encontró el equipo de Gobierno a su llegada, ya que cuando accedieron a la Alcaldía estaba agotado el 83% del presupuesto municipal. En total, los populares defienden que han reducido en más de 7 millones de euros la deuda asistente desde que accedieran a la Alcaldía en 2011. Insisten en que el equipo de Gobierno lleva a cabo una gestión económica responsable. El ejercicio 2012 se ha cerrado sin generar deuda y recuerdan cómo el Ayuntamiento ha conseguido el llamado déficit cero en las cuentas, con un equilibrio presupuestario entre los ingresos y los gastos.